Continuamos por el sendero de la nieve y seguimos avanzando chicos, si no nos sale enemigo, vale. Uno fuera. Vale. Y peleemos, 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 peleemos. Vamos. Tiro plus plus, ¿no? Creo que será suficiente, ¿no? No, me confundí. Qué bien en mis manos. De verdad, llegamos a la nieve. No, nada, recemos. Y recemos. Vaya. Bueno, al otro directamente nos lo cargamos, ¿vale? Vamos a aplicar concentración. Especial, es. Especial, escolar, puntería. Creo que puede venir bien. Todo. Especial... Especial ánimo. Yenene. Rigmund roga. Pues lo espero. Tiro plus. Y vamos con Tilus. Que creo que es el último que nos queda. Así que genial. Maravilloso. Fantástico. Vamos allá. Vale. Genial. Seguimos. Seguimos por el sendero de la nieve. Avanzamos. Y vemos lo que no pasa. Yenene. Xanakid. Es en el otro lado. No sé. Yenene. Seguimos. Yenene. No sé. Yenene. Yenene. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos apañaremos. Aún hay demasiadas cosas. Hasta que sepamos no podemos ayudar a Yenene. Vamos a zanar. Allí descubriremos algo. Y todo esto pasará. Lo sé. Yenene. Lo sé. ¿Te acaba de hablar como un líder? ¿Te acaba de hablar como un líder? Claro. Soy la estrella de los anoradáviles. ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? ¿No lo sabías? ¡Ajá! Ah, es el hijo de Yenene. El hijo de Jack. Ritu. Avisa a Auron. ¡Ritu! Ahora es el tiempo para morir. Preparate, hijo de Jack. Preparate, hijo de Jack. ¡No se puede evitarlo! ¡Deja algo, Akemari! Juno, es un placer. Es un placer. Juno. ¿Un envío tan pronto? Así pronto. ¿No? ¿No me permiten que me diga algo en el último ronzo antes de irme? ¿La tuya era una raza valiente? ¿Eres realmente una raza valiente? Se lanzaron contra mi para cerrarme el paso. ¿Uno tras otro? ¿Ahora? No. No. Kimari. Puedes terminar con el dolor de este pobre ronzo. No lo entiendo. Permite a Kimari morir y liberarlo de su dolor. Spira es una tierra de pena y dolor, una espiral de muerte. Para destruir a Spira y así revivirla me convertiré en sí. Sí, con tu ayuda. Sí, con tu ayuda. Ven conmigo, Yon. Cuando yo sea el nuevo Sim, tu padre será libre. Tu padre será libre. ¿Y tú qué sabéis? No, nada. No, nada. No, nada... No, nada. Tu espadra llega a casa. ¿A tu 分cание, tiene una distancia con eso? Vamos a hacer una cosa Lancha monedas Vale Aunque me gaste dinero Creo que me viene bien Porque quito 999 Vale Eso está bastante bien Pisa plus plus A todo el mundo Perfecto Lanza devastadora No mola Pero bueno Ostras Me lanza doble ataque a la vez Maldito Vamos con Yuna Vamos a utilizar Lázaro con él Sé que puede hablar Yuna Vale Pero creo que no Mereza la pena ahora mismo Hablar con ella Primero hay que Revivir a la gente Pisa a todo el mundo Otra vez Vaya Vaya Hablemos 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 No querías Vigurar el dolor de los tiros Dejame la muerte La muerte Dejame la muerte Dejame la muerte No podras Tras el dolor de los tiros Hablemos 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 Los espíritus de los ronzo Volverán a la lanza de Kimari Mientras la fuerza Vale Vamos a utilizar Panacea Y vamos a tope Vale chicos O bueno Esa sería la idea Ir a tope Eh... Otra vez Vale Eh... Magia Blanca Cura Plus Plus Curamos a Kimari Y a tope Un salio Lazaro más No nos debería hacer nada En principio Y vamos a atacarle a ese Vale Eh... Tidus Seguimos Ahí Corazo Vale, bueno, da igual Tampoco pasa nada Vale Eh... Cambiamos Eh... Pasamos a Auron Vamos a atacar a ese Vale Me da igual que le quite menos Eh... Voy a cambiar a... Lu Vamos a tirarle Bio Claramente Bio Y ahora tiramos más Y más y más Vale Eh... Tidus Vamos a utilizar Magia Tiro Crisa Crisa Vale Eh... Me va a atacar No se con que me va a atacar Pero me va a atacar Antimagia Vaya Que mala suerte Y la tira Acaba de... Subir al... Al ese Vale, bueno No pasa nada Eh... Auron ha atacado ¿No? Quien no ha atacado ha sido Waka Que vamos a atacar con Waka Con la tira de las ruetas Rueta de Chuques Vamos a ver si tenemos suerte Y hacemos... Dos y dos y dos Vaya Vaya Eh... Muy mala suerte tenido con Waka Vale Pero bueno Es lo que hay Lo he intentado Al menos Pero bueno Eso es falta de cosas No os voy a decir que no Vale Eh... Vamos con Piro Plus Plus Y vamos a golpearlo A los dos Vale Vamos a ver si llegamos a las siete Uy, casi Pero bueno Tampoco pasa nada Golpeamos, golpeamos, golpeamos 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 seis veces Vale Vale Genial Eh... Ahora Eh... Frieza Plus Plus A todo Vamos a correr un poco Vale Mandoble letal Ostras A los tres Nooo Waka Wanka Vale Eh... Vamos con Yuna Eh... Uno Vamos con... Eh... Kimari hemos atacado Hemos atacado con todo el mundo ¿No? Eh... Tengo Omnifen Eh... Sería clave Clavoto Vale, tengo nueve En serio Eh... Mutal Maravilloso Me despierto Se da Lazaro más Más Vale, no pasa nada Eh... Tiene muy bien Una Omniposión ahora mismo Bueno Pues lo creo Eh... Yuna Eh... ¿Cuánto le queda? Vale Eh... Vamos con... Auron No, con Auron no Vamos... Aunque desperdicie dinero Aunque pareja que desperdicie dinero Creo que voy a atacar otra vez con lanzamonedas Y... Con lanzamonedas atacamos Le quitamos 999 Que no está nada mal Espejo Bueno, no pasa nada En el espejo Vale, empieza a atacar solo Vale Eh... Necesito ayuda Vale Bueno, a ver, ayuda Relativamente Vale Vale Eh... En momento Invocación Voy con Bajamud directamente Creo que me permite atacar por lo menos una vez Sin que me la mate, vale Salgo Pero sé que me la mata de un golpe Pero para matármelo de un golpe Antes tengo que hacerle un movimiento Así que creo que puede que... Que nos venga hasta bien Vamos a quitar... No sé si... Vamos a quitar bastante vida No sabría decirlo No sé si de un solo golpe No lo puedo cargar O tengo que atacar con que Pero bueno Le vamos a quitar bastante vida Que es lo que busco Vale Fundamentalmente Así que vamos con Megafowlord Vamos a los dos Y puede ser que De un solo golpe Me lo cargue Porque además El escudo ese Que le protege Le quita Dos mil o tres mil de vida Así que puede ser Que haya una posibilidad de ganarle Tener mucho La vida Puede ser No os digo que no Porque si no Me iba a hacer un super ataque En mi turno Me iba a... Me iba a... Me iba a... Me iba a... Como habéis visto He quitado casi veinte mil puntos Y... Eso puede ser su final Espúmate Mirad Esto es lo que sabía yo Vale Me iba a destrozar De un solo golpe Pero bueno No sé si habrá muerto él O le quedará nada Un golpe No lo sé No estoy al cien por cien seguro Vale Pero bueno Da igual Bueno No da igual Pero da igual Vamos a utilizar el lanzamonedas Lo dejamos con otro pie Vale No... Es que no me voy a molestar En tiramonedas Vale Vamos con Auron Golpeamos Y a su casa Vale Perfecto Todo ha salido Según lo planeado Chico Ahí está Cae, cae, recae Y bueno Vuelve a caer No es que cae, cae, recae Es que vuelve a caer No sé cuántas veces Nos tendremos que cargar No sé No lo sé Pero unas cuantas Seguro Quítate Y no nos molesten más ¡Vamos ahí! ¡Está ahí! ¿Convertirse en Sin con mi ayuda? No, olvídalo. Si él se convirtiera en Sin, Dios se salvará. ¡Vámonos! ¡Usted sabe algo! ¡Díganmelo! ¡Díganme! Sin es mi viejo. Mi viejo. ¡Muy bien! Sin es mi viejo. Mi viejo se convirtió en Sin. No sé cómo ni por qué. Pero sentí que él estaba dentro de ti. Es la verdad. Y cuando lo hice, sabía que era verdad. Mi viejo es la dulce del sufrimiento de Espira. Lo siento. Lo siento. Aún... ...no sabiendo que Sin es tu padre. Debe hacerlo. Lo sé. Vayamos a por él. Es lo que él quiere. Es lo que él quiere. ¿Lucharías contra tu padre? Sí, claro. No hay problema. No hay problema. No le dirás por culpa de la tosina o algo así. Entonces, Chapu... Yo no he oído nada. Estoy confuso. ¿Por qué ha tenido que pasar todo esto? Lo sabremos al llegar de pronto. Sí. Pues nada. Continuemos. Sigamos. Que todo lo que está pasando es una auténtica, una auténtica locura.